¡Hola, Wants! ¡Adi, Wants! Be the One Challenge es una aplicación que nos permite, por medio del juego, fortalecer esas habilidades lingüísticas socioculturales de nuestros estudiantes. Ellos necesitan la conectividad únicamente para descargar la aplicación y hacer el registro. Cuando ellos presentan dudas a nivel de vocabulario en cada una de las misiones que ellos van completando, lo que hacemos es en nuestras clases complementar y ampliar ese vocabulario con ellos. Be the One Challenge Yo recomiendo Be the One Challenge, Aprende Inglés Jugando. Se puede utilizar en cualquier dispositivo móvil y a través de esta aplicación pueden jugar y reforzar lo aprendido en clase. La herramienta Eco Radio se divide en dos niveles, Eco Kids y Eco Teams. Ayudan a fomentar las habilidades del inglés como Speaking, Listening, Reading and Reading. Gracias a la aplicación Be the One Challenge, hemos crecido en el buen manejo de las prácticas pedagógicas en aula. Los estudiantes pueden de una manera interactiva ir manejando mejor el idioma. Cuando vienen a la institución tienen la oportunidad en clase de ir aclarando dudas, de ir aumentando sus conocimientos. ¡Suscríbete! 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 Gracias.